Sois como agua para un pétalo, huele a mano al corazón Esta mañana como un paro despertó, como pocas veces Mente no está dañada tu corazón Estoy buscando una explicación, todo es preocupación Con el ser que se imagina que te vas a despertar Nos vas a consolar, te quiere tanta gente Acostumbrado que nos cobre tentación Como pocas veces, es increíble que le peces cada dos Me lloro a noches sin explicación, me vuelvo a repostar Elegí el feño que me busque más Te vamos a despertar, nos vas a consolar Espera tanta gente, sois como agua para un pétalo Huele a todo el corazón Hay un antiguo en tu canción Si pudieses escuchar un poco Esta mañana como un paro despertó, como pocas veces Mente no está dañada tu corazón Salí con el ángel de televisión, que me hizo tan mal No me puedes hacer descarecer Te vas a despertar, nos vas a consolar Espera tanta gente, está atrapado en tus pocos igual son Me da miedo a veces, no hay que verlos, no hay que verlos Es increíble que nos cobre En el ángel de televisión, que me encanta Muestra eso mismo Hay un cerrado concreto Te vas a despertar, nos vas a consolar Te quiere tanta gente, sois como agua para un pétalo Huele amor a todo el corazón Hay un antiguo en tu canción Si pudieses escuchar un poco Esta mañana es un sol largo sin tu voz Como pocas veces Esta mañana, la ventina, la ventina y el lado dos Acá la ventina y el motor van Y allí ya los que están Hay un deseo para concretar Te vas a despertar, nos vas a consolar Espera tanta gente Te vas a despertar, nos vas a despertar Boca, partida y envío a Flores Negras a un músico Una canción de... Gracias por ver el video.